Soy el doctor Federico Matteoli, soy especialista en enfermedades y cirugías del ojo. Enfermedades de los ojos que pueden causar pérdida de la vista son muchas. Las cataratas, es vista borrosa, deslumbramiento, como halos a la noche. Puede causar problemas con visión de cerca, tanto como de lejos. Así que es importante un examen completo con dilatación para ver hasta el fondo de ojo. Bueno, nos pueden contactar aquí en el número que aparece en pantalla.